Agradecemos la presencia de Gabriel Quijandría, viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente del Perú. Adelante, Gabriel. Muchas gracias por acompañar. Muchísimas gracias, al contrario, a ustedes por la invitación para acompañarlos en este día. Entiendo que es parte de las celebraciones de los 50 años de actividad de CARE en el Perú. 50 años marcados, como señalaba Marilú, por los glaciares. La llegada de CARE está marcada por una tragedia terrible vinculada a un glaciar. Y el día de hoy estamos, 50 años después, discutiendo cómo vamos a adaptarnos a estos nuevos retos vinculados, por ejemplo, a los temas de cambio climático y su efecto sobre estas grandes torres de agua que acumulan este recurso absolutamente vital para un país, además, con las características que tiene el Perú, donde la población está concentrada de manera inversamente proporcional, donde tenemos el agua. Tenemos 70% de la población ubicada del lado de la cordillera, donde llega menos del 2% del agua total existente en el país. Y eso es un reto. Lo ha sido antes y lo es más ahora en condiciones de cambio climático, en condiciones de COVID. Es algo aún más complicado de llevar adelante. Y si uno quisiese resumir, por ejemplo, el tema de cambio climático o las prioridades de adaptación al cambio climático del Perú a un solo tema, y uno dijese, bueno, como los efectos van a ser tan grandes en un país tan diverso como el Perú, enfoquémonos en uno solo. Yo diría que tiene que ver, o sea, que el tema en el cual deberíamos enfocarnos en el Perú es el de agua dulce, el de disponibilidad de agua dulce, o sea, más que el de pesca, más que el de otros efectos o otros impactos negativos que podrían haber vinculados al cambio climático, este es el principal. Porque está asociada, como ya decía, una cantidad muy importante de la población, una cantidad muy importante de la producción económica del país. Recordemos que tenemos una economía con una estructura altamente sensible a los temas de disponibilidad hídrica. Tenemos una proporción grande de generación hidroeléctrica. Tenemos una proporción grande de nuestra PEA vinculada al tema agrícola, tanto de subsistencia como de agroexportación dependiente del derretimiento de los glaciares y de este ciclo de agua que se genera en los Andes y que termina beneficiando o ha permitido hacer estas grandes irrigaciones que tenemos en la costa en el país. Entonces, creo que es absolutamente indispensable poder tener un debate lo más profundo posible acerca de cómo vamos a enfrentar una problemática respecto a la cual las posibilidades de acción son bien limitadas. O sea, ¿qué podemos hacer para evitar el retroceso de los glaciares? Entonces, poco, poco en el corto plazo, porque el efecto del cambio climático ya está desatado y tomemos las medidas que tomemos a nivel del Perú, igual vamos a sufrir los efectos de las medidas que se tomen en otros países. Y aun cuando nos pusiésemos de acuerdo y todos dejásemos de emitir, va a haber una cola, o sea, va a haber un periodo en el cual el efecto del cambio climático se va a seguir sintiendo. Entonces, tenemos que estar preparados para este nuevo escenario. Un nuevo escenario que además se ha, como señalaba Juan, se ha agravado con la crisis actual, con la situación que estamos enfrentando en este momento. Pero que tenemos que leerla también como una oportunidad, una oportunidad de replantear un vínculo disfuncional con la naturaleza, un vínculo que ha hecho que surja una crisis, una crisis zoonótica, una crisis generada básicamente por un determinante ambiental, la degradación de los ecosistemas. Y esa degradación de los ecosistemas lo que ha hecho es básicamente hacer que aumente la interacción entre fauna silvestre, que no debería tener tanta cercanía con las personas, pero que sin embargo se da. Se da nuevamente porque no hemos sabido darle a la naturaleza su espacio. Y no la hemos sabido tampoco incorporar como parte de nuestra caja de herramientas. La caja de herramientas que los humanos tenemos que usar para resolver problemas de desarrollo o para resolver algunos de los retos ambientales que nosotros mismos hemos generado. Y en este momento todas estas discusiones que existen, por ejemplo, a nivel internacional sobre las soluciones basadas en la naturaleza, creo que caen en un momento justo, en un momento en el cual esta crisis nos está haciendo replantearnos muchas de las ideas y romper muchos de los tabúes que habían, o sea, muchas de esas situaciones en las cuales no, no, no discutamos eso. No, no, no cuestionemos el modelo. Sigamos haciendo lo que hemos venido haciendo en los últimos 20 años, en el caso peruano que nos ha permitido avanzar en cierre de la brecha de pobreza y generar crecimiento económico. Lo cual escondía una serie de temas pendientes que el COVID nos los ha puesto en frente de la cara. Y el tema es que el COVID no es el reto más grande que vamos a enfrentar. O sea, el cambio climático puede llegar a ser incluso más complicado que el COVID. Y si simplemente, si el COVID ha generado un parón en la economía mundial de la escala que hemos visto, imagínense lo que puede pasar con el cambio climático. Entonces, tenemos que entender esta como una oportunidad, primero, para salir de la caja, para pensar en nuevas soluciones, en nuevos modelos y para entrenarnos, para entrenarnos frente a retos futuros, retos que van a venir. ¿Quién sabe? De pandemias tal vez incluso más mortales que el COVID. Entonces, es absolutamente indispensable que tengamos estas discusiones, que en el caso, además específico del Perú, que es un lugar en el cual está concentrada una gran proporción de los glaciares tropicales que todavía existen en el mundo, que hagamos una discusión seria sobre, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y ahí la discusión sobre los temas de gobernanza es absolutamente fundamental. Algo que estamos llevando también desde el Ministerio del Ambiente con apoyo de OCDE en estas discusiones sobre el diálogo de políticas de gobernanza del agua. Entendiendo que las soluciones técnicas están y que la debilidad principal está en cómo no logramos organizarnos para poder desplegar esas soluciones técnicas de manera eficiente. Creo que ahí está el kit de la cuestión. Y el trabajo, por ejemplo, que se ha hecho con Suiza y que este proyecto busca continuar es fundamental. ¿Cómo vincular a la academia? ¿Cómo vincular a los tomadores de decisión? ¿Cómo vincular a la población local? En este proceso de generación de decisiones, de generación de soluciones, de generación de nuevos modelos de intervención. Necesitamos ver también cómo incorporar al sector privado en estos procesos. ¿Cómo hacemos para que ellos sean parte de la solución y no del problema? O sea, que puedan aportar. ¿Cómo hacemos para enfrentar en el Perú el reto de la gestión adecuada de los recursos hídricos en el ámbito andino? Involucrando al sector minero, por ejemplo. El sector minero que es de los pocos que tiene la espalda financiera como para acometer algo en alianza con el Estado que permita beneficiar a comunidades campesinas que no tienen esa capacidad y que, sin embargo, nuevamente, como señalaba Juan, son quienes van a recibir el mayor impacto de la pérdida de los glaciares o de la afectación del ciclo hídrico. Entonces, necesitamos ver cómo hacemos para traernos también a la mesa, para sentarnos también en estas discusiones y que aporten, que podamos avanzar en la línea adecuada. No quiero tomar más tiempo. Además, tengo que saltar a una siguiente pantalla en esta nueva anormalidad. Este tema es una locura. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad de haber tenido estas reflexiones con ustedes. declarar inaugurado el conversatorio y desearles a todos los participantes un muy exitoso diálogo. Muchas gracias.